Bienvenidos es momento de revisar la base imponible del impuesto a la renta como ustedes conocen el impuesto a la renta corresponde a un impuesto que tiene por objeto grabar a los ingresos percibidos en territorio nacional de fuente ecuatorial para determinar la base imponible tenemos dos componentes básicos que corresponden a los ingresos grabados con este impuesto menos los costos y gastos deducibles de impuesto a la renta nos centraremos un poco en señalar cuáles son estos ingresos grabados de impuesto a la renta los de fuente ecuatoriana se determina en el artículo a partir del artículo 1 de la ley del régimen tributario interno y a partir del artículo 1 de su reglamento de aplicación ustedes pueden determinar efectivamente cuáles son estos ingresos que se consideran renta y cuáles son los que se consideran de fuente ecuatoriana en resumen pues se considera de fuente ecuatoriana todos los ingresos generados en territorio nacional pues tiene lógica grabar a los ingresos en territorio nacional y no hay ingresos percibidos en otros países pues que corresponden a ingresos que administran otros sistemas tributarios entonces los ingresos grabados pues corresponderán a estos ingresos generados en ecuador sin embargo en el artículo 9 de la ley orgánica de régimen tributario interno ustedes pueden encontrar los ingresos exentos de este impuesto que implica exentos es decir que no forman parte del impuesto a la renta no se tributa sobre estos ingresos en este caso es importante entonces que para nuestra base imponible determinar nuestra base imponible del impuesto a la renta pues únicamente consideremos los ingresos grabados con este impuesto cuáles son estos ingresos grabados todos los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentran determinados en el artículo 9 por ejemplo el artículo 9 de la ley orgánica del régimen tributario interno señala que los ingresos por concepto de viáticos percibidos por los funcionarios del sector público o servidores del sector público están exentos del impuesto a la renta por lo tanto los ingresos el momento en el que un servidor público determine su base imponible solamente considerará los sueldos y salarios percibidos durante todo el ejercicio económico y no incluirá el valor de viáticos percibido así de esta misma manera todos los contribuyentes al momento de determinar su base imponible incluirán exclusivamente los ingresos grabados reitero excluyendo los ingresos exentos que ustedes los encuentran en el artículo señalado anteriormente ahora a ese valor de ingresos grabados se le debe disminuir los costos y gastos deducibles que implica deducibles deducibles significa que cumplan con toda la normativa establecida en el artículo 10 de la ley orgánica del régimen tributario interno que señala las deducciones este artículo 10 puntualiza que para que un gasto tenga la característica deducible debe tener tres características principales primero que el gasto debe permitir mantener esta renta o mejorar la renta o incrementar esta renta es decir mejorar incrementar o mantener el ingreso es decir si nosotros nos dedicamos por ejemplo al tema de alquiler de bien inmueble que se convierte en nuestra renta pues todos los gastos relacionados con este alquiler podrían ser considerados como gastos deducibles vamos a poner el caso para el alquiler yo necesito invertir por ejemplo en servicios de mantenimiento y limpieza el mantenimiento y la limpieza de mi local comercial que está disponible para el alquiler pues permite que las personas vean el local utilicen el local y eso me permite a mí obtener una cuota mensual por ese valor por lo tanto el gasto se justifica que me sirve para mantener este ingreso para generar el ingreso vamos a poner el caso de una papelería una librería o cualquier sitio o local que se dedique a la comercialización de productos para mantener el negocio es indispensable la compra de mercaderías estos costos entonces son también deducibles yo no puedo tener un ingreso vender algo sin comprar primero el producto luego para incrementar este gasto este ingreso que gastos podrían considerarse como deducibles pues los gastos de publicidad de propaganda porque al generar mayor publicidad de mi local voy a producir que mayores clientes concurran a mi local y el ingreso incremento entonces son las características básicas mantener obtener o generar o incrementar el ingreso en este caso para considerar que un gasto sea deducible pero este artículo 10 adicional señala algo muy importante que todos los costos y gastos deben estar sustentados o respaldados en los comprobantes de venta conforme lo señala el reglamento de comprobantes de venta retención y documentos complementarios como por ejemplo facturas notas de venta emitidas por contribuyentes RICE liquidaciones de compra de bienes o transferencia o prestación de servicios y adicional otros documentos que señala este mismo documento como lo son tiquetes aéreos entradas espectáculos públicos tiquetes de máquinas registradoras y otros documentos adicionales entonces para retomar el tema de la base imponible ingresos grabados menos costos y gastos deducibles costos y gastos deducibles entonces con la característica importante de mantener obtener o incrementar el ingreso con la respectiva comprobante de venta que se encuentre debidamente autorizado conforme lo establece el reglamento de comprobantes de venta retención y documentos complementarios una vez que obtengo este resultado de esta diferencia automáticamente se convierte en la base imponible de mi impuesto a la renta a partir de ahí pues estableceré la respectiva tarifa y el pago dependiendo del tipo de contribuyente adicional es importante señalar que para el tema de gastos deducibles estos también se van regulando conforme lo establece la propia ley y el propio reglamento en algunos gastos específicos como por ejemplo en el tema de las depreciaciones si bien es cierto necesariamente lo establece la propia ley y el propio reglamento en algunos gastos específicos como por ejemplo en el tema de las depreciaciones necesito maquinaria para poder generar ingresos como por ejemplo en una fábrica necesito comprar x maquinaria para que mi empresa o mi fábrica empiece a producir el producto esta esta adquisición de la maquinaria se relaciona con un gasto denominado depreciación sin embargo el reglamento establece ciertos porcentajes máximos de depreciación a partir de el excedente de estos valores pues se consideran también como gastos no deducibles o por ejemplo en el tema de sueldos y salarios el reglamento señala y la ley que serán deducibles exclusivamente los sueldos y salarios pagados a los empleados sobre los cuales hubiese efectuado la respectiva aportación al IES lo que implica que sueldos que no han sido aportados al IES son considerados como gasto no deducible entonces es parte de esa característica también adicional que tienen los gastos deducibles cumplir con la normativa establecida tanto en la ley orgánica de régimen tributario interno como en el reglamento para la aplicación de esta ley gracias 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 por ver el video.